¡Acción! Donde está la abuela es un proyecto que nace de ideas de un grupo de siete compañeros de clases. Entre lluvia de ideas y como que no, tenemos que conseguir algo que nos divierta haciéndolo, que no nos vaya a aburrir en el proceso porque es un proceso muy largo, nace Donde está la abuela. Para el proceso de producción no teníamos mucho presupuesto, entonces lo que hicimos fue presentarles la idea a varias empresas o negocios con el fin de que ellos nos patrocinaran, nos colaboraran ya fuera con productos de ellos, con servicios o con dinero. Entonces, hubo varias empresas que creyeron en el proyecto y gracias a estas, este se pudo hacer realidad. ¡Mmm! Salpirugo es lo mejor. Gracias. 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 Gracias.